Hola, hola, soy Iris y este es mi canal, bienvenidos una vez más a mi canal, a nuestro canal Hoy decidí que no voy a hacer un video así normal, así como yo siempre lo hago, estoy en la casa No, vamos a salir, vamos a ver qué se puede hacer Primero necesito ir a Walmart porque hay que comprar algunas cosas Que por cierto, yo había grabado ya, diciéndoles esto, pero no había hecho el intro Me muero Ah no, no me morí Ay Dios mío Pues le voy a poner aquí ahora, ese videito de cuando me levanté Mi gente, este pantalón no me servía no me sirve no me sirve ah 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 me sirve patalo 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 ay Dios mío que emoción señores yo tengo usted ¿saben cuánto yo tengo patalo? que no me lo ponía como desde que yo empecé a trabajar en hotelería que picayela mi propia hija me hace bullying eh me voy a ríe eh ay Dios me desconcentré con su mirada eh hace como un año eh y empecé a trabajar y yo conseguí este pantalón pero este pantalón no ni me subía ni nada no se me agotó nada nada y ya miren miren me sirve bien me sirve bien me sirve bien me sirve bien no me sirve me sirve bien pero me acabo de despertar y no he comido no me sirve bien cuando coma pues ya no me quede tan bien como me queda ahora me sirve el pantalón 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 cacaca aaa Adiós Adiós No Adiós Oh Que ustedes le hicieron a Celine Que ustedes le hicieron a Celine Que Celine no los quiere Eh Que ellos te hicieron Dime Que le hicieron a mi hija Ya señor Me voy a peinar Y voy a salir Tenemos que ir a comprar Pampers Pampers No Pampers A mi me gustan los Huggies A todos los pañales Le decimos Pampers Así de fácil Y ya Todos son Pampers Y ya Yo antes no sabía que Pampers era una marca Y después lo descubrí Eh Yo no se porque yo tengo tanto ánimo Yo creo que fue porque me acabo de tomar un Red Bull Porque me tomo un Red Bull No se lo vi en la nevera y yo dije Yo quiero un Red Bull Eh Déjame irle a cambiar el papel a este muchacho que se me había olvidado Eh Pero si yo estoy Yo estoy Yo estoy mala con los Red Bull Yo vivo tomando Red Bull Todos los días Osea No se No se que me pasa No se Que sera Que sera Que sera Ya ya Oigan ¿Saben que esta bien loco? Literalmente Tengo ahorita todas sus vidas en mis manos Osea Literalmente nada mas podria hacerlas asi Y nos morimos ¿Eh? Que loco no? Wow Mucha respuesta ¿Te gusta eso? Ella cree que es grande Ella cree que es grande A ella le encanta la ropa A ella le encanta la ropa A ella me busca al niño Que bebe Que bebe 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 si Ropa de bebe Wow De bebe ¿Eso no te sirve? No ¿Eso no te sirve? ¿Eso de bebe? Bebe Bebe Si bebe El niño Bebe El niño El niño Bebe El niño Eso no le sirve al niño Ya el es viejo Ya esta de 0 a 3 meses Wow bebe Mira este que bonito Guau Que bonito bonito, pero esto no te sirve, te queda muy chiquito ¿te gustan esas gorras? yo estoy loca por comprar unas gorras así, pero nunca hay como para él y ustedes no lo han visto en la edad ya los zapatos como ella se pone ay vi unos zapatos ahí, no no Céline, eso es chiquito, eso es de bebé de bebé, tengo bebé, de bebé, ven, ayúdate, ayúdate, ya mamá 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 Gracias. Gracias. Ay ya. Me tiene cansada de vuelta. Ven Celine vamos. Celine ven ya súbete. Súbete aquí. Ven súbete aquí ya. ¡Ay! ¡Mira esto! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Pero no hay gran! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mira! ¡Seis dólares! ¡Qué lindo! ¡Le servirá a ella! ¡Es de 18 meses! ¡Se lo voy a comprar! Si no le sirve, se lo mando a mi sobrina porque me encanta. Me encanta el sonterizo así tan lindo. Y el precio está bien barato. Y ya llegamos a la casa. Ahí está Jaciel. Y Celín se durmió. Son las... ¿Qué hora es? Las siete y media. Mi esposo está por ahí afuera. Déjame ver si yo lo puedo agarrar. Ahí metí una ropa a lavar. ¿Ah, no? ¿Dónde está? Está seguro por ahí adelante. No, miren mi reguero, señores, que estamos en mudanza. Ah, mira, ahí está aquí por la interna. Ahí está él. Cortando la grama. Y como ven, ha crecido muchísimo la grama. Porque en el tiempo de frío no crece. Pero... Miren cómo se va haciendo el caminito. Qué satisfactorio. Nada. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy bien cortico, bien simple. No lo voy a forzar mucho porque... Sí. Si se están preguntando qué le pasó a mis uñas. Se me partió. Así mismo yo rascándome. Se me partió. Y de la otra mano me la quité toda. Pero voy a ver si me la vuelvo a poner. Porque... Fue un kit que yo compré. Miren. Para los interesados. Yo compré esto. Miren, compré esta máquina. Compré esto. Que trae... Deja a ver si lo puedo abrir con una mano. Ahí está. Que trae... Es como un set. Que trae aquí... Todos los gel. Y entonces aquí traen las uñas. Aquí traen las uñas. Y como pueden ver. Es simplemente... Tú le pones el gel. Se lo pones aquí atrás. Después te lo aplicas. Aquí está la brochita. Te lo pone encima de la uña. Y después te la quita. Y te queda así. Yo no sé mucho. O sea... Esta fue la primera vez que lo hice. Y por eso están así tofeas. Ve que miren. Ahí está. Ahí no quiere enfocar la cámara. Ve. Ahí arriba está todo feo. Pero... Poco a poco nos aprendimos. Y está bueno. Porque así te crecen tus uñas. Tus mismas uñas. Y no cometan el error de quitársela. Así como yo me la quité. Con la boca. Porque miren lo que hace que te maltrata las uñas. Porque tú te lo pones arriba de tus uñas. Pero no te la maltrata ni nada. O sea... Tú no tienes... Tú te pasas un chin la lima. Quizá. Y te pones el... La base. Y así. Qué sé yo. Esa vaina. Pero que no te maltrata las uñas. Porque es gel. Y va creciendo con tu propia... Vaina. Pero... No. No importa. Ah. Te trae glitter aquí. Este fue el que yo me puse. Y así. Y esto no me gustó para nada. Porque está todo boto. Pero... Este kick en sí. No me gustó. O sea... Trae todo lo que tú necesitas. Trae todo. Trae esto. O sea... Trae todo lo que tú necesitas. Pero no me gustó. Porque... Según esto. Son diferentes colores. Pero... El único color diferente de todo esto. Es el blanco. El blanco. Estos no los he probado. Este es... Este es negro. Este es transparente. Y entonces... Este es... Este sí es... Y no es blanco. Este no es tan blanco. Este es así. Entonces... Este sí es rosado. Pero es un rosado claro. Y entonces... Estos rosados... Todos estos son iguales. Hasta este es igual. Todos son iguales. Un rosado casi transparente. Entonces... Como que no vale la pena. Yo me... Yo la... Bueno... Cuando yo estaba intentando hacer... Yo... Eh... Me puse todo en cada uña. Un color en cada uña. Y vi... Que... El único diferente... Era este. Después todos y todos los otros parecen el mismo color. Y yo como que en serio. Entonces no me gustó este kit. Y eso que lo compré porque me lo recomendaron. Pero... No. No me gustó. No me gustó. Eh... Y tampoco fue... Como el más barato que digamos. Pero... De que funciona funciona. O sea... Te lo deja bien... Bien plano. Y después cuando tú vayas aprendiendo a... A poner el acril... El gel... Perdón. Y a darle formita. Poco a poco. Pero miren... Pasé la primera vez. Me encuentro que me quedaron... De lejos miren que lindas se ven. Esta noche. Pero miren... De lejos se ven bien lindas. Pero nada señores. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Denle like. Suscríbanse. Yo nunca digo esto al principio. Pero... Pero lo estoy diciendo aquí al final. Porque yo sé que las personas que llegaron hasta aquí. Es porque son de... De Cora. Y nada. Los quiero mucho. Los amo a todos. Muchas gracias señores. Estamos... Cada vez somos más. Cada vez somos más. Llamo para los dos mil suscriptores. Así que... Suscríbanse señores. Suscríbanse. Apóyenme. Apóyen mi familia. Porque... De verdad que lo necesitamos. Bye. Bye. Ay digo que fue eso. Bye.